Si bien existen algunas molestias de los conductores por los ajustes de los ciclos de semáforo, se pide tolerancia por las molestias que puedan ocasionar, pero se atienden los ajustes de tiempo en cruceros como Avenida Anenecuilco al reducir los cambios de luces de 240 a solamente 140 segundos. Y a la brevedad, se podrá notar la diferencia con una mejor circulación en la zona, detalló Francisco Frías Méndez, director de Tránsito y Vialidad en Celaya. Estamos trabajando en el área de semáforos de esta Dirección General de Tránsito de Policía Vial en ver puntos de oportunidad, además de que recordemos que se está haciendo un trabajo de renovación integral del sistema de semáforos aquí en el municipio y en ese sentido estamos trabajando y buscando puntos de oportunidad. Hoy en día estamos trabajando en varios puntos, uno de ellos Irrigación y Anenecuilco, ahí estamos trabajando con los tiempos, mejorando los tiempos, haciendo algunos ejercicios, algunos movimientos, todo derivado de una auditoría vial que se hizo en el estudio, se hizo un levantamiento y eso nos arrojó que necesitábamos hacer algunos movimientos para descongestionar esa zona precisamente. El director de Tránsito y Vialidad, Frías Méndez, destacó que además se atiende el ajuste de tiempos de los semáforos en el Boulevard Adolfo López Mateos y en la intersección de Avenida Torres Landa con Avenida El Saus, además que los conductores ya conocen que se suprimieron las vueltas a la izquierda por el boulevard Adolfo López Mateos y con ello se puede percibir los cambios en la mejora de circulación vehicular. Noticieros Expresa TV, Ricardo Cárdenas.